hola titanes como están amigos en el vídeo de hoy vamos a hacer un poco de cabezas así como suena vamos a dibujar un poquito método fácil simple no nos vamos a complicar la vida y les va a servir de introducción digamos a las personas que están en ese período de justamente de aprender a dibujar estas partes así que nada relájense tranquilos que no se van a complicar la vida así que a tope ah 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 Titanes nuevamente, bueno vamos a dibujar rostros en tres cuartos, los voy a hacer en este video, porque tenemos ahí en el canal, tenemos dos, incluso uno con expresiones un poco y está bueno, o sea es muy básico dibujar un rostro de frente y en esos dos creo que se queda bastante bien. Es bastante claro el concepto, entonces para darle un poquito más de miga y un poquito más de cosas interesantes al video voy a hacer los de tres cuartos. Pero antes que nada quería aprovechar para agradecer el apoyo en el video anterior, en el video que hablé de los dibujantes estos que saqué de Instagram y demás que son una copia a los que supuestamente hacen manga acá en YouTube. Bueno, nada, saben ustedes, me jugué todas las pelotas en ese video, por decirlo de alguna forma, ya que di una opinión totalmente abierta y sincera. Y que también se interpretó como que no iba con mala onda, sino que iba con respeto, pero dando mi punto de vista de lo que pienso, con respecto a eso, a ese tipo de trabajo, de ese tipo de acabado. Y bueno, millón de gracias por eso, a todas las personas que dejaron sus comentarios, la verdad que hacía mucho desde un Draw My Life que no tenía tantos comentarios en un video. Me encantó porque vi gente que ha comentado que nunca había comentado un video. Gente que está hace tiempo que también no comentaba hace rato, pero que se nota que está presente y comenta cuando realmente lo ve necesario. Cosa que me parece brutal, porque nada, también que se entendió la madurez de cada uno, porque entendieron lo que quería decir y me alegra que sean del tipo de público que me gusta tener. Gente que entendió y bueno, me pareció brutal y mil gracias por el apoyo en ese video, la verdad. O sea, mil gracias. Se van a venir más así, tengo pensado, porque es como que también uno se nutre de todo eso y se nutre de lo que realmente no quiere hacer, ¿no? Muchas veces están justamente para eso, para eso a mí me sirve también como para definirme, ¿no? De decir, no, yo esto no es lo que quiero, yo quiero esto. Entonces también, y es válido también obviamente que haya de todo en la vida en general, ¿no? Es así, es así, lo mismo pasa con la música y demás. Pero nada, me encantó el apoyo que le dieron al video, me encantó y bueno, mil gracias de nuevo. Así que bueno, vamos a hacer rostros en tres cuartos, no hagamos más largo esto. Voy a mostrar una forma fácil, fácil cuando uno dice fácil, es fácil. Pero también tiene que haber la parte del dibujante que esté mirando este video, ya que hay que poner mucho de sí mismo y hay que darle caña, ¿no? Si uno quiere dibujar con cierta facilidad. Pero lo que yo les voy a facilitar mucho es el tema de las líneas. Porque he visto también de que cuando uno dibuja una cabeza hacen mil ochocientas líneas y en este aparte en particular que justamente vimos a Lumis o yo conté mi experiencia con él, que es un dibujante de esos, ¿no? Era un dibujante muy técnico, ¿no? Yo les voy a simplificar todas esas líneas, pero bueno, acá es la parte donde el dibujante en cuestión tiene que tener mucha práctica o practicar. No hay muchas vueltas que darles, es práctica, ¿no? Entonces me voy a basar en eso y también totalmente suelto como es una cosa que siempre me gusta resaltar. Lo primero que vamos a hacer es un círculo. O vamos a entender nosotros lo que es un círculo. Después voy a dibujar una línea medio curva. Acá, casi al final de ese círculo, ¿no? Obviamente el muñeco va a estar mirando para el lado izquierdo, ¿no? Me parece explicarlo tan... Esto es una cosa muy mía, ¿no? No va con mala onda, pero me parece bastante loco que uno tenga que dibujarles hasta con flechitas. Porque me parece como que faltarles el respeto a ustedes, ¿no? Me suena así a mí, quizás es una cosa mía, pero bueno, en fin. Voy a dibujar solamente estas dos cosas. Después lo otro, vamos a construir nosotros con puro huevo y equivocándonos o lo que sea. Pero vamos... Mi forma de aprender esto fue de esta manera. Equivocándome mucho y si alguno quiere seguir esos pasos... Tiene que pulirse y poner mucho de sí mismo. Por eso también lo puse a Guilty en este video porque considero que es una persona que a mí me... Un personaje que a mí me transmitía mucha disciplina y... Y si no se aprendía, palo, ¿no? Garrote. Después vamos a dibujar dos círculos, ¿no? Esto de la cabeza y demás es una cuestión que para tener idea de más o menos el enfoque que estamos haciendo... Yo ni siquiera muchas veces respeto este círculo. Me cago en el tamaño de la cabeza que dibujé porque en el medio del dibujo la puedo agrandar, achicar o lo que se me ocurra a mí. Eso es una cosa que yo lo hice así siempre y me sirvió. Vamos a dibujar dos círculos. El tamaño de los círculos de los ojos también es totalmente aleatorio en mi caso. Porque también no me baso en este tamaño para construir el mismo. Sino para tener más o menos una idea de dónde van a estar situadas las cosas, ¿no? He visto por ahí también que hay uno que me pareció tremendo y un ejemplo... La verdad, una porquería, porque el tipo también marcaba el... Marcaba la marca de dónde arrancaba... Marcaba la marca, valga la redundancia. De dónde comenzaba el cabello. No importa ese tipo de cosas, no importa eso. Entiendo que ese tipo de cosas por ahí es más... Es más un mensaje como para niños de 8 o 9 años. Pero aún así, yo cuando tenía esa edad tampoco me hubiese gustado que me expliquen eso porque... No sé, lo sentía tonto, pero bueno, en fin. Una vez que tengo eso, voy a comenzar con los ojos. Sin más historias. La cabeza y las orejas, porque también hay gente que te marca... Cuando es linita, acá está la oreja. No, no. También eso vuela. Ese tipo de cosas acá en Bion Studios vuelan. Son redundantes. Porque uno le puede hacer una oreja enorme si quiere a una cosa como estos tipos de ciertas tribus. Tiene un cacho de oreja así. Entonces todo ese concepto a mí no me sirve. Y lo mismo pensaba si yo quería dibujar un Rikun con esos ejemplos que te dan. Que Rikun tiene una cabeza casi un rectángulo raro. Y o sea que yo sentía que si me basaba en todas estas cositas iba a ser una masturbación. Perdón, ¿no? Pero bueno, es lo que siento. Vamos a comenzar. Ahora sí, voy a dibujar. Esto ténganlo en cuenta si quieren. Una ceja que choque con esa línea que está ahí. Otra más. Teniendo cierto espacio. Esto también depende del dibujante. Hay gente que sabemos que tienen cejas que son todas seguidas, ¿no? No cortan, ¿no? Por eso tengan ustedes la noción de qué tipo de cejas van a dibujar. Simplemente eso. Una ceja toda enteriza o una ceja que corte como tiene la mayoría de los mortales. Y una vez basando en eso, voy a dibujar el ojo. Como pueden ver, no está dentro del círculo que dibujé previamente. Voy a hacer un video también de cabellos porque hay personas... Se juntaron un par de personas que me pidieron eso, ¿no? Peinados y ese tipo de cosas. Aunque también es un poco redundante, pero lo voy a hacer. Porque también entra en el tema de práctica y de mirar. No hay mucha historia en eso, pero bueno, aún así lo voy a hacer para ustedes, titanes. Voy a acercar un poco esto. Tenemos ambos ojos. Obviamente que, como este ojo está en tres cuartos, ¿no? Y hay que chocar justamente con esa línea que dibujamos, ¿no? Porque no podemos dibujar. Tiene que haber cierta proporción, dimensiones. No es como dibujarlo de frente, ¿no? Una vez hecho eso, voy a dibujar lo que sería la mandíbula. Y pueden ver como todo el ejemplo de lo que hice del círculo y demás no me fue tan útil, digámosle. Ven que voy a borrar todas estas líneas para que me comprendan. Voy a borrar estos círculos, porque si no parece como que le pegaron un derechazo, ¿no? Vino Guilty y le pegó. Una vez, eso sí, también hay que decirlo. Una vez que uno tiene cierta práctica, ya no necesita siquiera dibujar este tipo de cosas. No necesita dibujar todo el tema este previo, ¿no? Muchas veces eso ya caduca y por ahí con un par de líneas de referencia para el mismo autor ya con eso le basta y le sobra. Porque eso también habla de, obviamente, la experiencia lo es todo en cualquier disciplina, ¿no? Ahí tenemos esto. Y pueden ver que ya voló todo lo otro. Ya no hubo caso, no tuvo sentido. Y ya se comprendió claramente el ejemplo. Pero bueno, esto también no va con la onda. Esto lo vuelvo a repetir porque siempre hay alguno. No va con la onda de imponer nada. Yo simplemente tengo que mostrar mi manera, mi forma en la que yo me desarrollé. Es así, esto es así. Es como cualquier otra cosa que uno haga en la vida. Es todo individual. Los trabajos son individuales, ¿no? El crecimiento... El crecimiento en lo que sea es individual. Siempre estamos solos en cuanto a ese tipo de cosas. Uno puede escuchar y ver y todo, pero nunca puede hacer propia la vivencia de otra persona. Simplemente verla, escucharla como una curiosidad, como un dato de aporte. Pero siempre uno tiene que tirarse y equivocarse y hacer todo uno. Es así. Pero bueno, también esto de que estuve ahí de agarrar la cámara, ¿no? La capturadora y hacer un tour por YouTube, pero dije no, no. Queda como muy mala onda, no lo van a entender. Y dije no, no. Al menos por ahora no, pero estuve ahí de... No con la onda de criticar, sino... Decir cómo algunas técnicas se podían... Eran redundantes, muchas cosas eran redundantes. Y bueno, aún así... Dije no, no. Mejor vamos a hacerlo al video en forma tradicional. Y que cada uno elija... Porque esto también es una verdad. Cada uno tiene que elegir... Quién es el que más o menos le gusta... De quién más o menos le gusta aprender, ¿no? Entonces bueno, no hay mucha... No había mucho para opinar en ese sentido. Bueno, ahí tenemos el primer ejemplo, amigos. Es un rostro normal, tranqui, en tres cuartos. Una expresión un tanto de... Como que está escuchando algo que le llama la atención, ¿no? Y le hace ruido. Claramente quedó una onda así. Así que bueno, vamos a pasar a otro ejemplo más. Voy a hacer un poco de zoom. Voy a quitar el zoom, mejor dicho. Voy a coger el micrófono un poco. Voy a dibujar otro rostro en tres cuartos también. Todo esto lo estamos haciendo en tiempo real, ¿no? No, no hay edición acá, sino que estoy grabando con el micro acá, como pueden escuchar. Vamos a hacer de vuelta lo mismo, pero esta vez no voy a dibujar el círculo. Sino que voy a dibujar una línea sola, medio curva. La pueden hacer recta si quieren. Yo la hago medio curva porque ya me sale así. Vamos a dibujar una especie de curva acá. Que sería la ceja y un poco la curva donde comienza la nariz, ¿no? Un tipo de ceja un tanto ancha al comienzo, pero corta o más fina al final. Y en este ejemplo le voy a hacer ojitos más pequeños. Pueden ver que acá ya no hay círculos, ya no hay un carajo. Ya no le hice círculos, no le hice nada. A ambos ojos. Porque también muchas veces, esto fue también, ¿no? Uno al haber... Bueno, eso que voy a decir me lo voy a guardar para otro video. Para no complicarle más la vida. Así que bueno, pueden ver que también dibujarlos muchas veces sin ningún tipo de... Sin hacer círculos y demás también muchas veces está bueno pasar por el ejercicio. Porque también es como decir, bueno, a ver, voy a tratar de dibujar sin estos tipos de círculos, sin ningún tipo de historia. A ver qué tal armada, qué tan bien armada me queda una cabeza, ¿no? Eso también. Voy a dibujar la nariz más o menos a ojo, teniendo en cuenta una supuesta curva que podría estar en esta zona. Y una boquita, algo así. Recuerden que las bocas también, eso es muy del autor, muy del dibujante. Tenemos a Masanori Morita que suele dibujar unas boquitas bastante torcidas y... Siempre me llamaron mucho la atención, me encanta ese dibujante también. Que seguramente haga un top muy pronto de dibujantes, ¿no? De dibujantes de manga que amo. Y ese es uno bien de la vieja escuela, a toda madre, junto a Naoki Urasawa que es un titán para mí, junto a Ikegami Sensei y demás. Ahí tenemos la orejita. Déjenme en comentarios, por favor, también qué clase de tutoriales más les gustaría ver, ¿no? Es obvio que voy a hacer más seguido que antes, como han podido notar. Tutoriales de figura humana, tutoriales de pliegues y arrugas de la ropa, hay mucho. Voy a volver a hacer muchos más seguidos ese tipo de videos porque sé que... Que les son útiles, ¿no? Y le voy a hacer un cabello bien noventero a este muchacho. Todo con líneas sueltas, por eso me parecía muy redundante lo que hacía este dibujante, que creo que era mexicano. El chico de no sé cuántos suscriptores tenía, muchísimos. Y el tipo mostraba dónde comenzaba el cabello. Eso más o menos me parece que uno tiene que tener en la cabeza qué tipo de peinado quiere hacer y después ver si lo puede plasmar, ¿no? Sin tener ese tipo de información de dónde empieza el cabello y dónde termina. Y también ensanchar la frente a tu gusto. Quieres que tenga mucha frente, menos frente. No sé, me parece que no tenía mucho caso, pero bueno. Pero bueno, entiendo también que la audiencia de la mayoría son chicos. Ahí más o menos tenemos el peinado. Ahí vamos a hacerle una especie de camisita con cuello. Pudieron ver que sin hacer el tema de los círculos y demás, también obtuvimos un resultado óptimo, ¿no? Vamos a pasar a otro. Vamos a hacerle una chica ahora. Lo poderoso también que tiene el dibujo en sí es que hay que... Prueba y error, amigos. Prueba y error. Equivocarse. Es que ahí justamente reside el aprendizaje, ¿no? En los errores. Los errores hay que equivocarse, hay que romper muchas hojas. Es así, es parte de esto. Es parte de esto, no lo rechacen. Es parte del dibujo. Equivocarse. Voy a hacer dos líneas curvas. Una que es el tope. Y la otra que más o menos pasa igual con el ejemplo anterior. Vamos a hacer una especie de C. Entre casi ambas líneas. Pueden ver que ahí meto la C. Una C invertida. Que casi se parece a la J que hago yo. Que siempre es muy criticada la J que hago. Por mi entorno más allegado. Siempre me criticaron la J. Cuando firmo los dibujos, ¿no? Vamos a dibujar las cejas. Pasándome en esas líneas. Esta línea ya prácticamente no la tengo en cuenta. Un poquito sí. Ya que me va a determinar un poco dónde está la boca. Pero también me baso hasta ahí con esas líneas. Ya que hay gente que tiene la boca un poquito más inclinada hacia un lado. Un poquito más inclinada hacia otro. Entonces. Tengo ese tipo de cosas en cuenta. Siguiendo casi el giro, ¿no? El giro de ese círculo. De esta línea circular, digamos. O curva. Voy a plantar el ojo. Teniendo en cuenta que el ojo que plante. Tiene que seguir esa figura que está ahí encima. Podría haber hecho otra línea acá. Pero me pareció que no valía la pena. Entonces por la perspectiva también tiene que verse el ojo. Con cierto tamaño y siguiendo ciertas figuras. El otro ojo. Para que se perciba que está ahí. Voy a dibujarle el párpado con una pequeña curvita. Y un poquito que se vean las pestañas de este lado. Porque el ojo se mete un poco hacia adentro. El que está en tres cuartos, ¿no? Pero está ahí. Una vez hecho eso. Voy a seguir con la boca. También sigue la curva. Este tipo de curva podría. Les voy a mostrar acá. Les voy a dibujar la curvita para que no se pongan ansiosos. Aunque dibujar ese tipo de curvas me parece totalmente redundante a mí. Pero bueno. Se los voy a dejar para que ustedes lo vean. Y una vez hecho eso. Antes de hacer la oreja. Voy a seguir con la barbilla. O con la forma del rostro, ¿no? Una vez que hago eso. Voy a seguir un poquito con la frente. Espero que me estén escuchando el ruido del ronquido de este enano que está durmiendo acá. Parece una persona, Dios. Una vez hecho eso, más o menos sigo ambas curvas, digamos, las que planteé. Y más o menos a ojo es lo que yo hago. Trato de mostrar dónde diría la oreja. Recuerden que el tamaño de las orejas también varían, ¿no? Esto también me parece bastante redundante. Dónde va la oreja y dónde va la oreja y dónde el tamaño, ¿no? Ya que hay orejas más grande que otras. Eso también es algo bastante humano, ¿no? No todas las orejas valen lo mismo. Perdón, no todas las orejas tienen el mismo tamaño que estoy diciendo. Parezco un caníbal, Dios. Vamos a hacerle las figuras ahí. Y con eso tenemos el rostro visto desde abajo como que... O también como que la chica lo está levantando el mentón. Voy a ahorrar todas las líneas estas que están de más. Y haré un video también que me habían pedido bastantes personas. Se juntaron y me pidieron un video de... De cabellos, de peinados, ¿no? Que también hay gente que le da guerra a eso. Así que bueno, vamos a... Pronto haré uno de esos. Y también son videos que vinieron para quedarse. Son los de figura humana. Pliegues y arrugas de la ropa. Que sé que les dan bastante utilidad. Así que haré... Esos van a seguir. Y es un poquito más interesante hacer un ejercicio con rostros de... Con rostros de tres cuartos más que rostros de frente. Porque de frente tenemos dos videos donde... Que el rostro de frente es el más básico y más simple. Y creo que en esos dos videos se ve claramente como... Como se... Como armo yo la cabeza y demás, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, si seguís teniendo problemas o lo que sea. Me lo dejas en comentarios y le damos otra repasada. A los rostros de frente. Bueno, listo. Esto ya está listo. Vamos a terminar el peinado. De la chica esta de cabello largo. Que también tiene cierto volumen. Vamos a hacerle el cabello que pase por atrás de la oreja. Un poquito que se perciban acá. Y un poquito que pase por delante del cuellito. Pueden sombrear un poquito la barbilla si quieren. Ahí tenemos el peinado. Hay una cosa bastante tranqui. Nada fuera de lo normal. Y simplificándoles bastante línea. Porque eso también fue una de las cosas que yo me planteé, ¿no? A la hora de hacerles un video. Porque dije, bueno. Si les hago un video. Que tenga que ver con esto. No quería que se enrollen con tanta línea. Y con tanto tema. A mí, por ejemplo. Ese tipo de videos me da mucha pereza. Verlo, ¿no? Si yo. A veces. Yo recuerdo cuando era. Cuando estaba en todo esto. Así de. Del descubrimiento de cada cosa, ¿no? Recuerdo que decía. No, no. Esto me parece recontra aburrido. Y eso fue. Ese tipo de cosas fueron las que me. Me alejaron de los manuales. Muchísimo. Decir, no. Esto me parece re denso. Yo quería dibujar cabezas. Y decía, bueno. Me voy a romper el alma. Pero voy a conseguir dibujar las cabezas. Sin tener que usar estos métodos. Por eso también me obligó a tratar yo de. De sentirme más cómodo. Y obtener resultados óptimos, ¿no? Que esa es una de las metas. Obtener resultados óptimos. No hacer. Tratar de hacer tu técnica. Pero el resultado que te queda como una patada en los huevos. No da. Entonces dije. No, no. Me voy a romper la cabeza. Pero que los resultados sean súper positivos. Vamos a pasar a otro ejemplo, amigos. Y para terminar. Finalmente voy a dibujar otra cabeza. En el mismo. De la misma cámara. Pero del lado opuesto. Y solamente con una línea curva así. Acá. Esto a mí me va. A dar ya la pauta. De que tengo que dibujarla del lado inverso. Y del tipo de plano que. Del tipo de plano que he dibujado. Voy a dibujar otra línea que sobresalga de esa. Darle un poquito de forma. Esto que es. Se preguntarán. Este es el ojo. Este es un ojo. Que también está en esa perspectiva. Voy a meter la ceja. Ahora todos pueden ver que es un ojo. Y en este ejemplo final. Les voy a mostrar. Solamente con esa línea. Como construirlo. Todo lo demás. Este plano no está tan de abajo. Pero si bastante. Y eso es otra cosa que también. Haré en próximos videos. Como con un par de líneas. Ustedes pueden construir. Construir la cabeza. O diferentes partes del dibujo. Como la figura humana. O lo que sea. Con pocas líneas. Que eso también es un ejercicio. Que seguramente van a pulir. Cuando ya tengan más experiencia. Acá en todos los directos. Que hicimos durante el 2020. Pueden ver que. Como he desarrollado. Diferentes partes de los personajes. Que hemos dibujado. En esos dibujos random. Y demás. Entonces. Para refrescar un poco eso. Y demás. Voy a hacer un video. Con respecto a eso. Como con un par de líneas curvas. Como uno ya. Ya encuentra la postura. Lo está viendo. ¿No? Pero ese es un tema. Solo de experiencia. Y también. Va a modo de que. Para que se vayan soltando. Porque la cosa es. Equivocarse mucho. De ahí. Uno va aprendiendo. ¿No? Ahí tenemos esta cabeza. La orejita. Y este estilo. Digamos que es un poquito más. Anime clásico. ¿No? Donde no está tan. Desarrollado como. Como el estilo anterior. Que hemos visto. ¿No? Que es un poquito más serio. Y con rasgos más. Con un poquito más de volumen. ¿No? No llega a ser realista ni ahí. Pero es un estilo manga. Un poco más serio. ¿No? Más. Y es el estilo manga. Que más me gusta manejar. Digámosle. Ahí tenemos esto. Ahí tenemos esto. Bueno. El tema de las. Eso también es una cosa que he visto por ahí. Que hay gente que pierde mucho tiempo en explicar el tema de las barbillas. Dibujar el tipo de barbilla que vos quieras. Querés dibujar una barbilla más puntiaguda. Dibujala más puntiaguda. La querés hacer más recta. Hacela más recta. La querés hacer más redondeada. Hacela más redondeada. No puede venir otro tipo a decirte cómo tenés que dibujar las mandíbulas. Dibujala a tu manera. Pero trata de que esté todo en orden. Después el estilo lo sacás vos como quieras. Como a vos te parezca. Dibujá el estilo que quieras. Solamente centrate en que esté todo en armonía. Que esté todo en orden lo que estás haciendo. Nada más. Es todo lo que necesitas saber. No necesitas que venga alguien y te explique qué tipo de cabello tenés que dibujar. Qué tipo de rostro. Qué tipo de ojos. Eso no. Es libre el dibujo amigos. Dibujen la forma y el estilo manga que ustedes quieran. Eso es lo lindo de dibujar. Que nadie te tiene que venir a decir qué tipo de ojos tenés que hacer. Qué tipo de cosas. Esto, lo otro. No. Hacelo como más te agrade a vos. Lo único centrate es que esté todo proporcionado. Que no tengas fallas en la perspectiva. En la anatomía. Esas cosas. Son las que se pulen. Pero después del peinado y toda esa historia. Eso es del dibujante en cuestión. Eso lo sacamos nosotros. Ahí está. Y pueden ver como el resultado también es óptimo. Sin tener que hacer todo ese tema. Pero bueno. Vamos a desarrollarlo eso en próximos videos. Con más ejemplos. Y demás cosas. No quiero que se les haga tan largo este. Pero bueno. Se vienen más y mejor cosas amigo de a poquito. Para todos. Y millón de gracias por el apoyo. La buena onda. Y que se entienda lo que realmente estoy tratando de hacer. En el canal. Que es lo que. La idea principal es inspirar. Y demostrar. De que tampoco hay que seguir una regla universal. Sino que. Con ganas. De aprender. Con ganas de escuchar. Y con ganas de. De razonar. Las cosas se van a ir dando. Eso es el mayor consejo que les puedo dar. Titanes. Así que. Millón de gracias a todos. Y nos veremos. Ultra. Ultra. Mega pronto. Abrazo colosal para todos. Chau. Vamos a darle un poquito más de. De final a este. Que me está mirando. Como diciendo. Dame un acabado mejor. No seas. Vago. Vamos a hacer el típico. Pensar que tiene cabello de. De noventero. Vamos a hacerle un. Vamos a hacerle un poquito más pantillero. Un pantillero. Rebeldón. Tirando a rebelde. Me gustaría que lo intenten. Titanes. Intenten. Hacer este. Esperen que. Voy a. Darle un poquito más de detalle a este. Sin ser vago. Porque si no me está mirando. Como diciendo. Hijo de mil. Haceme. Un poquito más detallado. No seas vago. Vamos a hacerlo. A pesar de que tiene cabello. Cabello noventero. Lo vamos a hacer un poquito más pandillero. Si se quiere. Es un pandillero convencional también. Así que. Vamos a. A jugar un poquito con eso. Pero. Intentenlo. Titanes. Intenten dibujar. Dibujar sin tanta vuelta. Van a ver que. Lo que haya que pulir. Lo van a pulir muchísimo más fácil. Háganme caso. Sé por qué se los digo. Y si tienen esos viejos esquemas. Grabados a fuego. Traten de romperlos. Porque. El dibujo es libertad. Amigos. El dibujo es libre. Eso lo cojonudo. Eso me lo van a. Me lo van a escuchar siempre. Decir porque el dibujo es libertad. El dibujo es libertad. Amigos. No tenemos la vuelta que darle. El arte es libre. Entonces. No hay que atarse a ningún tipo de patrón. O de. O de escuela. No. Hay que ser libres. No puedo con mi genio. A pesar de que no le estoy dando mucha carga al brazo. Pero. Tengo que terminarlo. A pesar de que es un boceto. Tengo que tratar de darle un acabado más presentable. Porque. Porque soy así. Ya me. Como que me. Me veo obligado. En la obligación. De hacerlo de esta forma. Está viniendo un ruidito de algún lugar. No sé dónde es. Pero bueno. Ven que los resultados están ahí. Todos los resultados están. Basta con. Con sentarse. Poner atención. Que siempre una de las cosas que aconsejo. Y voy a aconsejar hasta el final de mis días. Es que hay que poner atención. Y desarrollar. El prestar atención. El enfocarse. El saber qué queremos de nosotros y qué no. Todo es importante. Todo suma. Todo es aprendizaje. Y todo. Después se ve reflejado en nuestras obras. Eso es así también. Bien. Listo. Vamos a dejarlo ahí. Tampoco. Tampoco me pidas más. Ahí está. Y vos también que me estás mirando. De reojo a vos también. Te voy a poner un uniforme escolar al menos. Bien. Y como quedaron. Como que se están mirando entre ellos. Como diciendo. Que ahí mirás con esa cara de idiota. Este parece un poquito más. Políticamente correcto que el otro. En actitud. ¿No? Si fuesen dos compañeros de colegio secundario. Preparatorio. Como le dicen los amigos. Nuestros vecinos mexicanos. Ahí está. Este como que parece mejor alumno que el otro. Vamos a resaltar más. Las líneas de. Y a este que le pasa. Igual parece que le está tirando un besito a este. Figue. Fui. Fin. Fui. Gracias por ver el video.